Música Señoras y señores, me place, me place presentar Camino a la Fama porque es un programa que no solamente se ve en Medellín, en Antioquia, en Colombia, es a nivel mundial y les voy a nombrar, a mencionar algunas de las poblaciones donde nos ven aquí en Camino a la Fama algunos, porque no los puedo nombrar todos, Barranquilla, Cartagena, Tolima, Turbo, Cali, Puerto Boyacá además en otros países, Camino a la Fama y todos los famosos, todos los que están en ese sendero de la fama están aquí como está nuestro gran amigo Luis Manuel Luis Manuel, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios Omar, muy contento de estar aquí en Un Minuto a la Fama No, este no es Un Minuto, este es Camino a la Fama, pero ya tú pasaste el minuto En Un Minuto vamos en Camino a la Fama Exacto, muy bien, así es Luis Manuel, te cuento que como este programa lo ven a nivel mundial a mí me gusta contarle a las personas que nos están viendo en otros países en dónde nacieron estas personas que están acá en el caso tuyo, naciste en un pueblo llamado San Juan de Urabá Sí señor Urabá, que queda en Antioquia pero tiene mucho que ver con la costa y les cuento a ustedes señores televidentes que Luis Manuel interpreta el género vallenato que es muy de la costa norte de Colombia pero él como buen crusteño que vive allí junto al mar en esta parte de Urabá, le encanta ese ritmo y se ha hecho grande, ahí va en ese Camino a la Fama con el género vallenato, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien, gracias a Dios tocando puertas y muy agradecido con ustedes los medios y más contigo Omar que siempre que tienes la oportunidad nos traes a mostrar nuestro producto y bueno, tratando siempre de llegar un poquito más lejos y ganar más adeptos Luis Manuel, nosotros encantados de tener a los artistas los que están surgiendo los grandes ya están arriba pero hay que impulsar a los jóvenes, a las nuevas generaciones y hay que también decirlo nosotros aquí no cobramos aquí puede venir el que sea simplemente escribe a caminoalafamatv.com y así de fácil participas no hay que pagar, aquí no hay payola Eso es una parte fundamental para nosotros los artistas porque son poquitos los medios y lo hablábamos ahorita fuera de cámara que nos brindan la oportunidad para seguir soñando y seguir trabajando por este estilo de vida que llevamos Luis Manuel es un hombre que lleva ese género vallenato en la sangre y yo te veo cuando, porque yo tengo la oportunidad de estar en fiestas ahí contigo, gozándome ahí contigo tú te transformas cuando estás ahí en el escenario Sí, sucede algo curioso no eres tú el único que me lo dice siempre procuro como meterme con las canciones conectarme y con el público y bueno, gracias a Dios me he disfrutado esta parte que me ha tocado del camino y esperando que llegue ese camino que nos lleve a la fama así será y lo importante contigo es que a pesar de que tienes tus canciones tus canciones inéditas en un show te dicen una canción de Diomedes, se la tengo Gracias a Dios tenemos un repertorio bastante amplio y para compraser al público porque todo artista debe cimentarse en sus patrones que estuvieron primero que nosotros en sus antecesores y de eso se trata llegar bien cimentado para poder brindar un excelente show ¿Qué se viene en la vida artística de Luis Manuel? seguir grabando, seguir tocando puertas y si Dios lo permite llegar, chévere si no, nos disfrutamos lo que nos tocó del paseo ¿Cuántos músicos tienes tú? somos 12 músicos en Tarim bueno, es que eso es una gran banda, eso ya es tirando a Big Band eso suena bueno sí, suena bueno pero también tenemos la facilidad de adaptarnos a los requerimientos de cada cliente porque no todo el mundo, a veces los espacios no se prestan para llevar una banda de 12 pero podemos ir con guitarra y acordeón o un formato un poco más grande sí, me hablas de la guitarra, el acordeón, que es como lo más básico pero cuando llevas los 12 músicos, ¿qué otros instrumentos llevas? llevamos conga, timbales, piano, dos coristas, acordeón, caja, huacharraca que no se lo pierdan, señoras y señores, por favor, no se pierdan a este gran artista por favor, dinos tus redes, ¿a dónde te pueden contactar? claro que sí, en Instagram me encuentran arroba luismagémusic arroba luismagémusic y estoy por estos días promocionando este nuevo sencillo que lleva por título Aún quiero tenerte no lo diga más esta es la canción que vamos a ver en este momento si no me amas, ¿por qué prefieres? que nos veamos siempre a escondidas dime qué razón tienes que hoy quieras meterme en tu cama si mía no es tu vida eso señoras y señores, él es Luis Manuel aquí en Camino a la Fama ayunbé 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 Gracias por ver el video.